Hola, queridos amigos de Entre Puntos. Amigos, hoy vamos a hablar de un tema cultural. En el tema cultural, abordaremos el tema del estudio de los cementerios como lugares de cultura y pasado de un pueblo. Los cementerios que muestran en sus tumbas rasgos de la historia y las tradiciones de los pueblos donde se encuentran. Los cementerios tienen un significado sociocultural muy ligado al aspecto religioso. Todos hemos escuchado la frase, si quieres conocer la historia de un pueblo, anda primero al cementerio. Y es que, amigos, los grupos sociales generamos distintas manifestaciones culturales influidas por nuestras historias. En general, estas manifestaciones son el resultado del conocimiento acumulado de cada grupo. O sea, de esas ideas, tradiciones y costumbres que han caracterizado al grupo a través del tiempo. Esto incluye el lenguaje hablado y escrito, el lenguaje simbólico, artístico, el lenguaje ceremonial y todo lo que hacemos. Es importante conocer la historia de los pueblos que nos precedieron para entender mejor la nuestra. Contamos con ciencias que estudian las civilizaciones antiguas. Básicamente, la arqueología, por ejemplo, que interpreta a partir de los restos materiales que se encuentran. Por otra parte, la antropología que estudia los tipos de sociedades, su interacción social, su cultura, su relación con el presente y el pasado y sus formas de organización, de interacción social y la paleontología que estudia la parte de los seres orgánicos que han habitado en un lugar en épocas pasadas y sus restos que se encuentran fosilizados generalmente. Pero volvamos al estudio de los cementerios y específicamente hablaremos hoy del cementerio de la Avenida Independencia. Nos preguntamos qué se puede explicar en una visita a un cementerio. ¿Qué nos relata esto? Podemos ver en el cementerio como una construcción social, heredada y modificada a través de distintos periodos de la historia. Generalmente, los rituales sociales en velatorios, funerales, cortejos fúnebres y también las formas de sepultura han sido determinadas por tradiciones religiosas muy arraigadas en los grupos sociales. Estas se remontan a siglos generalmente. Y estas ceremonias han tenido que ver con distintos tipos de dominación política, social y religiosa. Existen cementerios muy famosos, visitados en el mundo, que se han convertido en atracciones incluso turísticas. Porque es que, como digo, son una manifestación de la cultura, de lugares y de épocas específicas. Para conversar sobre este tema, hemos invitado a la especialista Eulalia Flores, investigadora sobre el tema de los cementerios dominicanos y ella también es socióloga. Nos vamos a la pausa y nos vamos al estudio para recibir a nuestra invitada. ¡Gracias! 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 Amigos, ya estamos en el estudio con nuestra invitada, la socióloga Eulalia Flores Cuevas. Y vamos a hablar, como dije antes en la introducción, sobre cementerios. Esa historia que está detrás de esas lápidas, de esa organización, de ese ceremonial que se genera en un cementerio. Y yo creo que después de darle la bienvenida a nuestra invitada de hoy, la señora Eulalia Flores, yo creo que debemos de preguntarle a Eulalia, ¿qué la motivó a convertirse en una estudiosa de los cementerios? Eulalia, bienvenida. Muchas gracias, Mónica. Antes que nada, permíteme felicitarte por la introducción que hiciste para este programa. ¡Qué bueno que te gustara! No, 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 espérate, no es que me gustara, es que fue una introducción tan abarcadora, tan, diría yo, mirando los cementerios de manera científica. Porque los cementerios, aunque la gente no lo crea, son lugares culturales y sociales. Exactamente. Y podríamos decir, podríamos, no, sin lugar a equivocarme, te voy a decir, que en los cementerios descansan las memorias de un país. Porque hay un cementerio, no es construido por una generación, es como las ciudades, es construido por varias generaciones. Y ese cementerio de la Avenida Independencia, para mí es una pasión. ¿Qué te motivó, Eulalia? Bueno, fíjate. ¿Cómo comenzaste a estudiar esto? Muy buena pregunta, que casi nunca me la hacen, porque a principios de la década de los ochenta, estaba en el país el presidente de Panamá, el general Omar Torrijos. Y él tenía un afán porque lo llevaran al cementerio. Que lo llevaran al cementerio y no había forma. Hasta que en una lo complació el doctor Peña Gómez, lo mandó con una comitiva al cementerio de la Avenida Independencia. Cuando yo lo supe, fui corriendo, más bien no por el cementerio, sino por conocer a aquel presidente tan honorable, tan buen mochote, tan gallote. Oye, una figura impresionante. Y cuando estaba en el cementerio, yo le dije a dos o tres periodistas, pregúntale que por qué él quería venir, por qué era la interrogante que yo me hacía, por qué, a quién se le ocurre ir a un país. A ver cementerios. A ver un cementerio. Pero fíjate que después de eso yo no he dejado de ir a un país y no ver un cementerio. Porque al no hacerle la pregunta, yo me atreví a hacerle la pregunta al presidente Omar Torrijos. Y le dije, presidente, ¿cuál era su interés de venir al cementerio? Óyete, Mónica y televidentes. La respuesta fue tan contundente para mí que todavía yo me estoy cuestionando. ¿Saben lo que él respondió? ¿Qué él respondió? Él respondió. Me gusta, el primer lugar que me gusta visitar cuando voy a un país son los cementerios. Estoy buscando aquí el cementerio de Panamá, que es muy famoso. Porque según como están los cementerios, así está la sociedad. Señores, yo miré para un lado del cementerio, miré para otro y dije, viste esas tumbas revueltas, las cruces por allí, un desastre. Digo yo, ay, pero así mismo que está la sociedad de aquí. Eso era en los ochenta. Ahora tú vas a los cementerios actuales. ¿Qué tú encuentras? Se roban hasta las tumbas, los cadáveres rompen los cuandados, esto y lo otro. Y así mismo está la sociedad, un desorden total. Sí, señor. ¿Ok? Sí, señor. Entonces, tú comprenderás. O sea, que eso fue lo que te motivó. A partir de ahí comenzaste a estudiar. No comencé a visitar el cementerio. Visitaba el cementerio, veía las tumbas, veía esto. Esto me llamaba mucho la atención, por ejemplo, los epitafios. Ay, ahí sí es verdad que, señores, hay que comprender que los epitafios que le ponen a los difuntos no son un mensaje de ellos, son un mensaje para los que lo ven. Claro, claro. Al menos yo me paso horas, me paso horas. Ahí tú encuentras tranquilidad, encuentras cultura, encuentras sabiduría. Y al mismo tiempo como que te llega la reflexión. Bueno, es que es reflexionar sobre el origen y el final de la vida. El cementerio. Y cuando tú vas, por ejemplo, a ese cementerio de Arlington o esos cementerios donde, fíjate que no tienen, son planos, no tienen mausoleos. Pero tú se respira como esa solemnidad que te hace preguntarte sobre el principio y el fin de la vida. Fíjate, Eulalia, que tanto las religiones politeístas como ya cuando existió el cristianismo ya luego convertido en catolicismo y todas estas formaciones de lo que se le llamaba en aquella época herejías, que no eran más que variaciones de la misma fe católica, hicieron que muchas personas se cuestionaran incluso de cuando ya no había religión, cuando varía la religión de una forma u otra y la muerte ya no constituye una gloria, sino una despedida. Ahí, pues, hay muchísimas búsquedas existenciales. De manera que el cementerio que es la morada final es algo que hay que estudiar, que hay que conocer. Es la segunda casa, Mónica, es la segunda casa. Y fíjate que yo no sé por qué los cementerios de judíos específicamente son tan visitados. Porque los cementerios de judíos, siempre cuando uno va a un país, los judíos fueron errantes por el mundo muchísimos años. De hecho, todavía son. Pregúntale a Hitler. Exacto, ¿por qué? Exacto. Y nos llevan generalmente, los tours nos incluyen los cementerios judíos en esas partes, que son cementerios específicamente de judíos. Pero si nos vamos al cementerio de la independencia, tiene cuatro, explícanos eso. Tiene cementerio aparte para judíos, cementerio aparte para dominicanos. El cementerio de la avenida Independencia. Háblame un poco de la historia de este. Sí, vamos a hacer una pequeña introducción. El cementerio de la avenida Independencia se inaugura de manera oficial en el 1824. O sea, 20 años antes que la independencia del país. O sea, que fue planificado por los haitianos cuando estaban aquí. O sea, Boyer fue quien lo hizo cuando la ocupación haitiana, en el 1822 fue la ocupación y el cementerio en el 1824. Pero, ¿por qué lo hace Boyer? ¿Tú crees que él lo hizo porque nosotros merecíamos un cementerio? No, porque él aplicaba las leyes francesas. Exacto. Y en Francia, en Europa, se había prohibido enterrar a las personas en las iglesias y en los patios. Que era como se hacía antes. Eso era lo que se hacía antes. Pero ese cementerio que ustedes ven ahí, en la avenida Independencia, que su nombre es ahora, actualmente, antiguo cementerio municipal de la avenida Independencia. Pero ha tenido varios nombres a través de la historia. Primero fue el cementerio de la sabana. Porque ahí donde está, eso es una sabana. La sabana del rey, le decían. Y ahí venía la gente a dejar los animales cuando venía a vender en el mercado, que quedaba en la puerta de la misericordia. Ponían las compras los animales. Pero, ¿qué pasa? Allá había un sitio donde se ejecutaban personas que no eran, acuérdate que en la iglesia había muchas, había personas, había enterramiento para las personas adineradas. Claro, claro. Las personas que tenían compromiso con la iglesia, que la gente de apellido, de abolengo, de dinero, como en el cementerio también. Hay lugares. Las clases sociales siempre buscan su sitio. Y lo tienen y lo encuentran en la sociedad. Ok. Entonces, ¿qué resulta? Al declararse que, de manera sanitaria, que los enterramientos de la iglesia, lugares cerrados, estaban produciendo enfermedades. En los patios no se podía porque venían los animales. Y los desenterraban. Entonces, ahí, en ese cementerio, donde se mató, donde fusilaron a María Trinidad Sánchez, en el 1845, un año justamente cuando cumplía un año de la independencia, con eso se inauguró Santa Ana como dictador. Sí. Ok. Pero, ¿qué pasa? La gente, los reos, lo condenaban en la puerta de la misericordia, en la... En la fortaleza. En la fortaleza Osama. De ahí, oigan, era como un acontecimiento social. Con bandas de música, para que el pueblo lo viera, lo paseaban por la calle Las Damas, y venían por la calle del Conde, que era la calle Separación, porque era la que separaba San Miguel, San Lázaro, con la otra parte de la zona colonial, dividía la zona colonial en dos. Sí. Pero se llama Calle Separación, se llamaba. Buen dato. Venían por ahí, y figúrense en esos tiempos, en 1800, a finales de 1700, una banda de música a las 10 de la mañana. El pueblo entero iba a ver a quién era que iban a ejecutar. Y eso le infundía miedo. No, es para que... Sí, justamente, régimen de consecuencia, el que veía eso, dice, yo no voy a hacer la cosa más de ella, porque me va a pasar lo mismo. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Que no hay régimen de consecuencia, no se mandan señales claras. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces, ¿qué resulta? ¿Dónde pasaban por la puerta del Conde? ¿Y dónde lo ejecutaban? En ese solar valdío en esa época. Sin ser cementerio, en un lugar que había ahí una mata de almendras, que era efectivamente, específicamente, colocada ahí para eso. Y de ahí que viene el cuento, el segundo patín maceo, de cuando la gente tenía dificultades y peleaban, en el almendro nos vemos. Porque era un sitio para matar gente. Sí. ¿Entiendes cómo es? O sea, que antes de inaugurarse toda la vida, lo que se usó eso fue... de lugar de sacrificio. No, no, lo que te dice es que nació predestinado para hacer un cementerio. Exacto, para los muertos. Para los muertos. Para un cementerio. Porque es que era un cementerio. Un lugar de enterramiento. Donde descansan, claro. Un lugar de enterramiento. Claro. Pero yo he llegado a la conclusión, después de estudiar tanto el cementerio, señores, que el cementerio, a mí nada es que me ven explicando, con diccionario ni nada de eso. A través de mis estudios, mis investigaciones, yo entendí que el cementerio es el lugar que se pagan los vivos y los muertos. Y no me explica nadie más nada. Claro. De manera práctica. Ahí ya no es regreso. No, no. Si tú estás vivo, ¿no estás ahí? Nada más de visita. Y si estás muerto, ¿no estás donde estoy yo? Claro. Entonces, el lugar que te pagan los vivos y los muertos. Indudablemente. Entonces, ¿qué pasa? Ese cementerio viene, se funda con Boyer, por necesidad sanitaria, se inaugura en el 1824, como te decía ahorita, pero de eso no hay nada, yo he buscado en revistas de esos tiempos, en periódicos, nada. Ni siquiera en el archivo, yo he ido ya como tres veces a ver si alguien lleva algo. No hay registro de su inauguración. No hay registro. Lo único que ella sabe es que fue inaugurado con el enterramiento de Juana Flores. Exacto. Pero lo que dice... Que por cierto no es familia tuya. No, precisamente por eso, quien consigue la historia, de Juana Flores soy yo, porque desde niña mi papá era puertorriqueño y pensaba que Juana Flores, que había venido algún descendiente de él al país y se puso a indagar en Ciudad Nueva, porque el cementerio le corresponde a Ciudad Nueva. Sí, sí, claro. Para que tú se... Porque en la zona colonial llega hasta la... Claro, claro, hasta la muralla. Pero el cementerio forma parte, en patrimonio, de la zona adyacente. Sí. O sea que cuando restauran algo, cuando restauran algo en la Puerta del Conde, en el Parque Independencia, le toca el cementerio. Tú hablaste muy bien cuando dijiste ahorita que hasta turístico. Yo he dado varias visitas a los guías turísticos donde les enseño que existe el necroturismo. El necroturismo es justamente el turismo que se hace a los cementerios. Sí, por la necrópolis, porque es una necrópolis. Exactamente. Es la ciudad de los muertos. Es la ciudad de los muertos. Exactamente. Correcto. Entonces, ¿qué resulta? El necroturismo hay que incentivarlo, porque ya hay muchos turistas que yo veo que tienen que llevarlo. Van a conocerlo, pero no hay nadie que le explique. Sí, sí. Gracias a Dios, Patrimonio Cultural del Ayuntamiento está preparando ya guías para eso. Eulalia, ¿cuántas zonas hay en ese cementerio? Porque tengo entendido que después se destinó un lugar para los judíos, otro lugar para los haitianos de esa época, para los dominicanos. ¿Cuántos? Creo que hay cuatro lugares. No, la gente cree que, como lo ven ahora, es un solo cementerio. Pero allá hay cuatro cementerios en uno. Las delimitaciones, ahí se me cuyo como 10 años. Como 10 años, entonces, si los protestantes entraban por aquí, los judíos entraban por allí, los católicos por aquí, y fui estableciendo los distintos cementerios. ¿Comenzó como un cementerio católico? Sí, exacto. ¿Y por eso es que se llama? Y no se podían enterrar los que no eran católicos. Y entonces fue que se permitió. No, en estos tiempos la iglesia no permitía a gente ni de otra religión, ni ateo, ni los que se mataban tampoco. Pero eso es muy disimulado. Claro. Muy disimulado. No permitía que tuvieran. ¿Qué pasa? Que en el 1853 había un pastor evangélico aquí que pidió permiso para que lo dejaran enterrar los súbditos de la corona inglesa, que falleciera en el país. ¿Cómo se llamaba él? El Chombol. Entonces, esos súbditos, o sea, los ingleses, los nacionales de Inglaterra, o que correspondieran al reinado. Que eran protestantes, por supuesto. Eran protestantes. Se consiguió que se les dio una parcelita. Se les dio a un lado. Cuando tú entras al cementerio por la manía de la independencia. ¿Eso fue en 1853? 53. Cuando tú entras al cementerio de la independencia a mano derecha, de ese lado está el cementerio protestante. Y después se sumaron otros protestantes. Entonces, ¿qué resulta? Que ahí viene el asunto de que se muere un judío. Pero los judíos ya no son protestantes. Ya son musulmanes. Los judíos, yo no me entiendo eso. Tú y que Jesucristo practican más. A los rebuses que hay en Israel y todos esos sitios porque ellos su Torah, su religión es distinta. Ellos no tienen la Biblia de nosotros, ellos tienen su Biblia, su propia Biblia. Sí, ellos tienen su propia Biblia. Entonces, le pidieron, le pidieron al cónsul inglés que le diera un ladito para ello enterrar también su gente y él se lo concedió. O sea, que primero viene el cementerio protestante y más atrás. La parte del cementerio judío. Pero mientras los protestantes entraban por un lado, los judíos entraban por la carrera. Sí, porque es que ese ceremonial de las puertas según la religión siempre se ha mantenido. Es bien interesante. ¿Cómo así? Que no podían entrar por el mismo sitio. No, no, jamás en la vida porque acuérdate muy bien que los católicos y los protestantes tenían una separación y cuando tú llegas al cementerio, la avenida principal que tiene, porque por eso es que yo lo veo como una ciudad funeraria. Ese cementerio tiene una avenida principal que es el que divide en dos. Por ejemplo, incluso, y nos vamos a un ejemplo viejo internacional, cuando se hizo la repartición de las iglesias que están en Jerusalén que son tanto de los musulmanes, de los cristianos y hay, son cuatro religiones. el islam, el cristiano, pero hay otras dos que son variaciones. Cuando uno abre la puerta, el judaísmo, el islam, el cristianismo y el musulmán. Bueno, lo que pasa es que los musulmanes practican el islam, los islámicos practican el musulmán, pero hay una variante que es, creo que son los arriados, no me recuerdo. Eso es uno nuevo. No, no, esos son viejísimos, pero lo que te quiero decir es, no, no, pero en cuanto a conocimientos no son tan arraigados ni conocidos. No, claro, son mucho más reducidos. Ahora mismo uno lo conoce chiquitas y... exacto, exacto. Los de Mahoma. Lo que te quiero decir, sí, los hinduistas. Lo que te quiero decir, Eulalia, es que hay muchísimo ceremonial que cuando uno abría la puerta de un lado, el otro tenía que barrer del otro. Sí. O sea que son un ceremonial de las religiones, es tremendo. Yo no llamo ceremonial, yo no, fanatismo. Sí, pero fíjate que todo... Sin embargo, respetan ese ceremonial, como tú dices. Solamente ese, Eulalia, que hay que tener en cuenta que son simbologías del poder. Y hay que respetarlas. No, y que son simbologías del poder, porque si nos volvemos al cementerio de la independencia, el hecho de que como protestantes o como judíos no tuvieran un lugar de enterramiento, los presionaba socialmente. Claro que sí. Entonces, el hecho de no tener donde descansar sus muertos. Tú sabes que la muerte se... No sé, quizás por la rapidez que vivimos en esta época, ese ceremonial se ha vuelto más rápido, pero la muerte antes era un ceremonial, bueno, duraban días enterrando personas y demás. Y de acuerdo a la posición social. Claro. Era el tiempo. Claro, y de la familia que tuviera y todo esto. Entonces, esto era parte de una... de un intríngulo y social de que no tener donde enterrarlo, ya entonces esto te obligaba a quizás no ser de esa religión porque te degradaban al no tener donde enterrarla. Entonces, las religiones en el mundo siempre han ejercido una presión social. Sí. Definitivamente. Entonces, fíjate, al tener el cementerio cristiano, se ve la obligación prácticamente de cederle esa parte a los protestantes sin saber lo que se iban añadiendo porque después vienen los judíos y después viene el cónsul africano que estaba aquí. Ah, exactamente. Y también reclama y se le da otra para decir. Sí, que esa es la cuarta. Esa es la cuarta, pero resulta que de eso hay constancia en el ayuntamiento, en, digo, en la alcaldía. Sí. Pero en esos tiempos ayuntamiento de que él lo solicitó aunque no hay constancia de que se le diera el permiso. de eso sí hay constancia. Sí, 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 de que él solicitó el permiso pero no hay constancia de que se le diera pero él enterraba. Claro, claro. Porque ya esa porción. O sea que parece que sí se le dio. Claro que sí porque si no no hubiera podido. No, porque también como estaba en el lado protestante. Tú me entiendes conmigo. Eso no tiene ninguna importancia porque es como tú dices si le enterraban era porque se le dio el permiso y el consentimiento. Claro, claro. Tú me entiendes conmigo. Entonces, ¿qué resulta? Fíjate la diferencia que hay. Mientras los protestantes y los africanos los enterraban igual que nosotros en las tumbas. ¿En la tierra? Siete pies en la tierra, sí. Pueden hacer sus mazoleos. Hay mazoleos. Sí, lindísimos. Bueno. Tenemos gráficas y las pueden ir poniendo. Podían, tenían sus mazoleos, tenían sus tumbas múltiples, tenían tumbas planas. Los judíos aquí en este cementerio todavía tienen, respetan su creencia. En un cementerio judío o un enterramiento judío tú no vas a encontrar un panteón ni una tumba múltiple. Se siembra, se siembra, todos los enterramientos son individuales y solamente tienen una lápida que sale de parada, o sea, horizontal donde está la tumba que lo único que dice es el nombre, cuándo nació y cuándo murió. Después no se le puede poner más nada. No, vamos a ir a la pausa, Aulalia, y vamos a hablar en el próximo segmento de esos epitafios, de esas escrituras y también vamos a ver algunos de los panteones y mazoleos que hay en ese cementerio de la Avenida Independencia. Así que, volvemos de inmediato. Bienvenidos amigos a su sección Educando la Mirada. Leí con asombro en estos días la declaración de una congresista en España que decía que la pintura titulada La Damoiselle de Aviñón, o sea, Las Señoritas de Aviñón, que hago una aclaración, ninguna era señorita y ninguna era de Aviñón. Eran cinco prostitutas de la calle Aviño en Barcelona. Dice que ese cuadro deberían descolgarlo donde está en el Museo MoMA, el Museum of Modern Art de Nueva York, porque es un cuadro que transmite, no sé, problemas de género, pero yo creo que el mundo se está acabando, esto es increíble. Si ustedes me preguntan a mí y me piden que elija cinco pinturas que son las más relevantes y trascendentes de todo el siglo XX, una de ellas es Las Señoritas de Aviñón, porque Picasso logra, aparte de que tiene influencia de muchos maestros, incluyendo la influencia de las máscaras africanas en las dos mujeres que quedan a la derecha, que tú las ves que están de frente de perfil en el rostro y de frente de perfil en la espalda, ofrecen sus encantos con las piernas abiertas y a la vez se ve la espalda, porque hubo un movimiento dentro del cuadro al que llamaremos la cuarta dimensión. Hay influencia del arte ibérico, hay influencia del greco, hay influencia de Cezanne, hay influencia de muchos maestros en una obra que es un referente de las vanguardias del siglo XX. Entonces, ¿cuál es el gran logro de las señoritas de Aviñón? Desde el renacimiento hacia acá, el gran logro, el más importante fue la perspectiva cónica, que significa que hay un punto de fuga en el infinito donde las paralelas convergen y en la pintura que más se refleja eso es en un mural que está en la estanza de la asignatura del Palacio Vaticano, que es la escuela de Atenas, donde todas las líneas van hacia el centro donde están Platón y Aristóteles. ¿Qué hace Picasso? Que logra que en una sola pintura haya momentos diversos. ¿Y cuál es la cuarta dimensión, señores? La cuarta dimensión es el tiempo. Por eso esta obra de 1907, las señoritas de Aviñón trastornan, transforman el rumbo que el arte llevaba desde un cambio fundamental que hubo en el siglo XIX con el movimiento impresionista. Las señoritas de Aviñón, una de las obras más importantes en el nacimiento del arte contemporáneo. de ¿Qué? 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 Eulalia Flores Cuevas nos acompaña en este programa y hablamos sobre cementerios. Qué tema el de hoy, ¿verdad? Bueno amigos, antes de que se utilizara esta modalidad de los cementerios, como decía Eulalia, los difuntos eran enterrados primero en las casas y en las iglesias. Los primeros cementerios que se hicieron en la ciudad colonial Intramuros de Santo Domingo fueron, bueno, este núcleo urbano, todos sabemos, el más antiguo del país y del continente. Estos estuvieron situados, uno, en lo que actualmente se conoce como la Plazoleta de los Curas, al sur de la Catedral Primada de América, Basílica Menor Santa María de la Encarnación. El otro cementerio colonial estuvo situado en el primer sector informal del barrio de Santa Bárbara, patrona de los astilleros y canteros. Y posteriormente se habla de un tercer cementerio colonial localizado en las proximidades de la fortaleza Osama y de lo que hoy se conoce como Parque Rosado o Plaza Pellerano Castro. Luego se construyó el cementerio de Ciudad Nueva, el cementerio municipal que ya hemos hablado de él, ya Eulalia nos ha hablado de él, que es el de la Avenida Independencia, que como ya he dicho, se hizo durante la ocupación haitiana en el 1824. Ahora bien, no sé si es cierto, pero aparentemente hubo otro cementerio en los Minas Viejos, el barrio fundado por los africanos entre 1676 y 1879. Este pudo haber sido llamado Villas de San Lorenzo de los Negros de los Minas. Hoy en día localizado en Santo Domingo Este. No tengo comprobación de esta información. Sí sé que los africanos vinieron de Haití hacia esta parte de la isla porque en esta parte podían vivir libremente, ¿verdad? Mientras que en Haití eran subyugados, continuaban esas brutalidades contra ellos. Así que se fueron estableciendo a partir de 1776 en adelante. Y después del cementerio de Ciudad Nueva se hizo, como sabemos, el de la Máximo Gómez, que fue inaugurado en el 1942. Y hoy está lleno. Ese cementerio está lleno. Sabemos que después se hizo el Cristo Redentor en Santo Domingo Este. Y hoy en día tenemos, Eulalia, muchísimos cementerios privados que tienen ahora normas de enterramiento, que se entierran en el piso con lápidas. Ya no tenemos estos mausoleos que eran tan característicos de cada familia. Como tú muy bien dices, tenemos algunas fotos que las vamos a ir pidiendo para que veamos en el cementerio de la independencia. Hablame un poco de cuando veías estas inscripciones en las lápidas, si hubo algunas que te llamaban más la atención que otras, si hay una forma de identificar los muertos. ¿Qué era lo que más te llamaba la atención? Específicamente en este cementerio de la independencia, que le voy a pedir a nuestro director que nos vaya poniendo las fotos en la pantalla para poder irlas comentando. Una inscripción que te haya llamado la atención, ese cementerio de la independencia y otros cementerios que hayas visitado fuera del país, Eulalia. Fíjate, en el cementerio de la avenida, en el antiguo cementerio municipal de la avenida de la independencia, que tenemos ya que irnos acostumbrando a llamarlo así, hay una lápida que yo quisiera que todo el mundo fuera al cementerio y la visitara, la leyera, la asimilara, porque la verdad es que deja un mensaje, no solamente por la persona a quien se le escribió ese epitafio, porque ese epitafio lo escribió José Martí, tú me estás oyendo, cuando, en el siglo que es, y este muchacho, Juan Miguel Román, ese es el epitafio que más impresiona, pero que yo invito a cuando vayan al cementerio, lo vean, porque yo creo que José Martí lo escribió para él, lo escribió para él y él lo mataron en la revolución, fue de los muertos del palacio, ahí los muertos de la revolución que hay en el cementerio, que ahorita te voy a explicar, porque ahora mismo me están poniendo una imagen, una de las imágenes más emblemáticas, esa, y Luis José Martíllerano, ¿esa de quién es? Esa es la familia Mota Ricard, esas dos jóvenes que están ahí son hermanas, pero ese es una lápiz, ese es un monumento que se trajo por parte de Italia, y se armó aquí, y la mayoría de esos monumentos, ¿tú sabes quién los armó? Rodríguez Urdaneta, perdón, que Rodríguez Urdaneta, Abelardo, Rodríguez Urdaneta, no, no, pero el otro Abelardo, el pintor, el pintor, te digo ahorita, para llegar justamente cuando vayamos al de Luis José Martíllerano, ¡qué belleza! Oiga, pero son, hacen magia, ya ellos lo pusieron, ese monumento a la maestra, insigne, doña Luis José Martíllerano, que es la esposa de don Federico Enrique y Carvajal, uno amigo de otros, ¡qué belleza! es una belleza, es en mármol gris, traído de Francia, ¿tú me entiendes? y también por piezas, por piezas, todos eran armados aquí, porque en esos piezas, y además, aquí, aquí habían arquitectos, que habían quedado ya, de los que vinieron, cuando, muchos vinieron de Puerto Rico, no, no, españoles, españoles, los españoles, esos arquitectos españoles, que vinieron aquí, déjenos las piezas, aquí atrás, entonces, ¿qué resulta? Volviendo al epitafio de ahorita, el epitafio de Juan Miguel Román, ese joven, muy amigo mío, que, solamente, el epitafio, no solamente por lo que dice, sino también, por lo que, la persona que está ahí, porque a veces, la tumba te habla, el epitafio te habla, y también te habla, la, la, la cruz, la escultura, las cruces, las cruces, pero mira como dice, el epitafio, ay, de Juan Miguel Román, ese muchacho, perdió su vida, frente al palacio, cuando el asalto al palacio, junto con, Rafaelito, Fernández Domínguez, ese grupo de muchachos, que murieron ahí, ay, ay, bueno, los muertos de la revolución, son los muertos más visitados, en el cementerio, una, porque hay personas vivas, todavía, que los conocemos, y otro, porque dieron su vida, ¿por qué se cierra el cementerio, por qué el cementerio, mucha gente está confundida, de que, fue en el 65, no, el cementerio fue cerrado, de manera oficial, en el 1943, ¿por qué? porque, porque se, no, 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 ya estaba lleno, y ya Trujillo había mandado a ser, de la Máximo Gómez, y ahí nunca habían muerto más, y además, pero la gente no quería ir a la Máximo Gómez, porque le quedaba lejos, en esos tiempos, la Máximo Gómez se llamaba, Vallefrato, oye, y eso era, el monte, acuérdate, que los cementerios, se hacen, fuera de las ciudades, claro, y con el tiempo, se van llenando, y la sociedad, y las urbanizaciones, van creciendo, van arropando, y por eso te decía ahorita, que los cementerios son hechos, por varias generaciones, ¿me estás entendiendo? Y el epitafio, como decía, ahí vamos, ahí vamos, estoy dándose introducción, para que vean, muy bien, muy bien, cuántas cosas hay en los cementerios, y cuántas cosas nos dicen los epitafios, el epitafio, de mi amigo, Juan Miguel Román, dice, cuando se mueren, brazos, de una patria, agradecida, la muerte acaba, la prisión, se rompe, y termina al fin, con el morir la vida, wow, que belleza, o sea, que, un revolucionario, solamente, ya está tranquilo, cuando muere, porque mientras tanto, está en evolución, pero, fue algo, es algo tan bello, entonces, con ese epitafio, señores, con ese epitafio, yo saco una conclusión, le digo, el que muere por la patria, nunca muere, porque la patria siempre paga, mira, cuántos años, sesenta y pico de años, tiene la revolución, y nosotros recordamos, yo recuerdo, a don Miguel, como si fuera, el muchacho que yo conocí, el amigo mío, a todos esos muchachos, Clio Morillo, a todos esos muchachos, yo los recuerdo, igual a Rafaelito, a Rafaelito, Dominguez Fernández, yo los veo, a Camaño, yo los veo, yo no me los imagino viejos, son eternos, jóvenes, porque son eternos, luchadores, pasaron a otro plano, y pasaron a otro plano, pero ahí los tenemos, ahí tú sabes cuántos, cuántos revolucionarios hay, hay en la revolución, enterrados, pero entonces ya se supone, si la fosa común, ya se supone, estaba lleno y cerrado, exacto, pero que resulta, que cuando, en la iglesia de San Pío, la fueron a hacer, el triunvirato, le regaló esa parte, y dijeron que iban a desbaratar, el cementerio, para hacer parqueo y apartamento, y la gente, todo el que tenía sus deudos ahí, ay Sovigini, ay Sovigini, Sofía y Sovigini, como se quejaron, pusieron cartas, una queja, se montaron, se hicieron protetas, no querían, entonces tuvieron que suspender, el alcalde, el síndico de esa época, era Peñotro, tan credo, ahí va, era tan credo, me acuerdo como ahora, entonces, en ese tiempo, la gente comenzó a pensar, que iban a desbaratar, el cementerio, cogió con sus muertos, para la, la Máximo Gómez, y de ahí, se funda también, el cementerio judío, que tuvieron que salir, está al lado, de la Máximo Gómez, ¿entiendes cómo es?, el apedolivio sedeño, al frente, al lado no, al frente, en la otra acera, ahí comienzan, las exhumaciones, oye, te llena un plan, tan perfecto, que tenía el ayuntamiento, que hasta, le decían a la gente, que no paguen, los derechos de impuestos, para exhumar a la gente, que se, porque lo que querían, era el terreno, lo que querían, era el terreno, exactamente, no había una visión, urbanística, como ahora, tú ves, entonces, ¿qué resultó?, esa tumba, esos nichos, esa tumba, esos mausolios, quedaron vacíos, y entonces, sí se pudieron, cuando vino la revolución, al quedar la ciudad, dividida en dos, ¿qué pasó?, que no se podía pasar, para allá, pero entonces, si había planes, de utilizarlo, cuando pasó eso, cuando sacaron, los cadáveres, había planes, no, ya, al prohibirse, los nichos, quedaron abiertos, vacíos, porque no podía haber, enterramiento, aunque sí hubo después, pero, ¿qué resultó?, cuando llega la revolución, que la gente, no puede ir, para la máximo, como es de este lado, donde se podía pasar, por allá, se abre, se abre, el cementerio, de manera histórica, provisional, diría yo, como un escape, porque no nos íbamos, a comer los muertos, que en este lado, los que estábamos, del lado de la revolución, pues yo, vivía, donde yo vivo ahora, vivía en la revolución, ¿dónde tú vives ahora?, por los frentes del palacio, cerca del palacio, de la presidencia, yo me, todo eso, tú lo viviste, lo viví, nosotros no nos fuimos de ahí, todavía, bueno, tengo algunos, dos o tres, que me han, en sus libros, me han mencionado, como Cabrito Contró, Dirosier, me han mencionado, porque mi casa, se hizo mucha comida, para los muchachos, y se les lavaba ropa, yo no tiré un tiro, pero sí fui a pagar, mucho, no, no, yo no, tir a tiro no, pero sí, le servía la revolución, porque yo iba, al parque de independencia, con, varias amiguitas más, yo acechaba, que mi mamá estuviera durmiendo, y nos íbamos al parque de independencia, ¿sabe a qué?, había un aljibe, y ahí venían los tanques, que estaban peleando, que peleaban en el puente, en cualquier lado, que se calentaban, y nosotros íbamos a echarle agua, para que se enfriaran, y además con riesgo, no, con riesgo, porque en ese momento, pudieron haber tirado una bomba, lo que fuera, entonces, nada, que resultó, ahí vino, como no se podía enterrar, ni nos íbamos a comer los muertos, donde quiera que apareció, un nicho abierto, se enterró, se enterró, pero hay una fosa común, que está a la entrada del cementerio, que fue primero, la fosa común fue primero, yo creo, fíjate que pasa, ay señores, yo digo que el lugar, más democrático, que hay en el cementerio, bueno, claro, todos somos iguales, porque nos entierran, de la misma manera, hay que ponerte, siete pies debajo de la tierra, hay que echarte tierra, hay que taparte, y hay que ponerte una, el leterito, que es lo que le llamamos, lápida, y el leterito, epitafio, a todo el mundo, pobre y rico, hay que hacérselo, aunque en el cementerio, de la independencia, cuando tú vas, en la avenida principal, en el centro, hay tantos los ricos, no, y nos vamos a ir a la pausa, Eulalia, pero cuando volvamos, vamos a seguir viendo, esos mausoleos, esos mausoleos, no son de muy pobres, no, 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 adiós, pero ve acá, mira, ese menú, Luis Ausema, que era apellido, claro, pero era, no, y con un, también, y casada, también, con quien, con un Federico, Enrique, y Carvalho, hermano, de, 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 la élite de la intelectualidad, bueno, ahí están ustedes, los fiallos, ahí en el centro, están los fiallos, ahí, se han sacado, también, ahí no se lo han llevado, para la máxima goma, eh, los que estaban ahí, están ahí, porque están en unos mausoleos, que para sacarlos, tenían que romperlos, esos mausoleos, están intactos, y están en la avenida principal, que bueno, nos vamos a la pausa, y seguimos viendo, estos mausoleos, interesantísimos, y monumentales, del cementerio, de la avenida independencia, hablamos sobre los cementerios, en específico, del de la avenida independencia, con Eulalia Flores, Eulalia, es casualidad, que la primera persona, enterrada, en este cementerio, de la avenida independencia, se ha apellido Flores, igual que tú, háblame un poco, de, de toda esta trayectoria, hasta la última persona, que se entierra, cuando se cierra el cementerio, fíjate, Juana Flores, es una joven, de 17 años, una doncella, una adolescente, según le contaban, a mi papá, yo siendo una niña, de algunos 7 años, hace mucho señores, esta que está aquí, va para 80, yo siendo una niña, como de 7 años, y esas ancianas, de, ¿cómo se llaman?, de aquella ciudad nueva, le decían, no, me contaba mi abuela, y la que lo estaba diciendo, una anciana, que ella era una muchacha, de 17 años, tenía amores, su familia, no le consintió los amores, y ella se envenenó, murió el día antes, inauguró el cementerio, entonces, y le tocó ser la primera, le tocó ser la primera, que resulta, que anteriormente, había una, está la lápida de ella, que dice, con la, inhumación, del cadáver, de Juana Flores, se inauguró, se inauguró, este cementerio, el 29 de agosto, en 1824, ok, entonces, del otro lado, había otra, una placa, una placa, porque ya, eso lo hicieron, sobre la puerta, cuando hicieron la, lo cercaron, una placa, que decía, con la inhumación, este cementerio, ha sido clausurado, con la inhumación, de Manuel Julio Flores, 1943, coincidencia, Flores también, lo inauguran Flores, lo inauguran Flores, lo clausuran, otros Flores, pero ese Flores, ahorita tú decías, que si era familia mía, Juana Flores, no, pero ese Flores, era mi hermano, ese Flores, era tu hermana, y la plaquita, tuvo en mi casa, ya está la revolución, más o menos, o sea, que mira, como tú te vinculas, ahí con el cementerio, exactamente, entonces, mi mamá, a nosotros nos decían, yo siendo, joven, de 14, de 15, 20 años, porque él nació, él murió un año, antes de yo nacer, y nos decían, el cementerio, lo inauguró Flores, y los cerró otros Flores, lo abrió un Flores, y uno fue creciendo con eso, tú me estás entendiendo, o sea, que eso también, eso te acercó, ay sí, pero que resulta, que quitaron la placa de ahí, que yo digo, ignorancia de la época, porque a mano de Julio, lo exhumaron, lo llevaron, mi papá compró un panteón, en el, Máximo Gómez, y está allá, lo mudaron, lo mudaron para allá, lo exhumaron, lo sacaron, lo llevaron para allá, o sea que, son datos curiosos, muy curiosos, pero que están ahí, muy curiosos, pero están ahí, esos mausoleos, la mayoría de esos mausoleos, son, son, traídos de afuera, ¿cuál otro son así, muy mativos? que estábamos viendo ahorita, si lo pueden poner, de la hermana Canela, de la familia Montarrical, que con la explicación, de ese mausoleo, podemos entender, la belleza funeraria, que hay, en el cementerio, porque el cementerio, es rico, mírenlo ahí, ese es, desde que tú entras, eso te recibe, fíjate, eso fue lo que te dije, que era de los que, venían, por parte, se armaban aquí, pero fíjate, que belleza, esas dos fotografías, si pudieran ponerlas de cerca, son dos hermanas, es un Cristo, pero las dos caras, ustedes van y las ven al cementerio, es bueno si, o sea que las caras, son de ellas, si, porque su papá, mandó unas fotos de ellas, entonces en Italia, hacen el vaciado, y es como un retrato, entonces se puso posterior, claro, eso es lo que te decía, que viene por parte, viene desarmado, pero también, mira por los lados, como hay, otra, esa circunferencia, eso es para otro niño, para los que están enterrados, ahí abajo, y también se desarmaban, y se armaban, según venían los enterramientos, entonces, esas dos hermanas, tienen una historia bellísima, muy triste, pero por ser triste, no deja de ser bella, y es que se murieron, con nueve meses de separación, de diferencia, con la belleza, de que una tenía 17 años, y la otra 18, es que antes la gente, se murió muy joven, y en la casa de Semota, Ricardo, ahí era que iba, don Federico Enrique Carvajara, a Puerto Plata, cuando iba, en sus, acciones, de tribuno, periodista, y así por el estilo, o sea, que eran personas importantes, y esa tú la vas a encontrar, a la entrada también, el de Luzio Sema Pellera, no pasó lo mismo, pero, si la pueden poner, el de la profesora, Luis Sema Pellera, se lo voy a agradecer, porque el tiempo en televisión, como es tan, corto, tan corto, costoso, bueno, es un asesino, para mí el tiempo en televisión, porque por mí, con una charla tan amena, eso es lo que me gusta, de tu programa, que esto no sea, un programa de televisión, comercial, es una conversación, es una conversación, por eso se disfruta tanto, bueno, en lo que ponen la, es que ya se acabó el tiempo, me dicen, danos entonces, algo para cerrar, Eulalia, sobre, sobre tu experiencia, mírala ahí, esa imagen, señores, miren eso, esa, arriba, vemos la, la estatua, de doña Luisa Sema Pellera, maestra, que siguió a otro, y esa también, es una réplica de ella, la de arriba, y la otra, es una escultura, haciendo alusiones, cuando lo mandaban, todas esas cosas, que tú hacías en busto, eso venía de fuera, ese vino de Francia, tengo para decirte, que eso que está ahí abajo, esa joven que está ahí, es una alumna, lo que simboliza, es una alumna, esperando el pan, de la enseñanza, porque ella era maestra, guau, cuantas historias interesantes, hay detrás, de cada vida, que se va a un cementerio, y cuando son panteones, que son compuestos, por esculturas, por epitafios, y todo esto, la riqueza cultural, es mucho mayor, es como, esos cementerios, que vamos, por ejemplo, el de Argentina, que también tiene muchos, y el de Cuba, y el de Francia, y el de España, que tiene tantos mausoleos, bonitos, que no solamente, son las lápidas, como el de Arlington, por ejemplo, pero que también, tienen gran belleza, a mí, lo que me gustaría, es que en esos cementerios, que son lápidas, solo hubiera algunos árboles, es verdad, que los árboles, dañan con las raíces, pero, a veces me parece, que, bueno, el árbol, es como que se le vara, esa alma, que está ahí, cuando reposa, por primera vez, gracias a doña Eulalia, Flores Cuevas, a ustedes amigos, y será hasta la próxima, nos vemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!